Música Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Maximiliano Flores Alas Y gracias a Dios ahorita ya pegaron el primer paso Y esto los llena a todos de alegría Que primero Dios en poco tiempo vamos a estar ya como en el principio de antes Que no teníamos ninguna clase de problema Así que gracias a Dios estamos contentos con eso Nidia Ruth Mendoza de Estrada Y estamos pues agradecidos verdad Con Dios y con las autoridades que han escuchado nuestra solicitud Pero que bueno que han venido Y esperamos esa obra de mitigación de emergencia que hemos pedido Y luego la obra completa Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios